El gobernador Manuel Velasco Coello fue recibido con beneplácito por los ganaderos del municipio de Tonalá, quienes lo acompañaron al recorrido por la Expo Ganadera y manifestaron total apoyo y respaldo a las acciones del mandatario chiapaneco para poder reinventar al sector ganadero en esta región. En este sentido, el presidente de la Asociación Ganadera de Tonalá, José Cayetano Navarro, destacó la calidad en la sanidad con la que cuenta actualmente Chiapas, que es una exigencia para poder comercializar. Explicó que el ganado chiapaneco tiene características de alta genética para poder exportarlo. Particularmente en Tonalá, señaló Cayetano Navarro, se trabaja para tener una mejora genética del hato ganadero y por ende en la producción de la calidad de la leche y carne de estos ejemplares. Al respecto, Ariel Orozco Macías, ganadero de la zona, remarcó que la ganadería es una segunda actividad económica de Chiapas y con la mejora genética y el apoyo del gobernador del estado, esta actividad resurgirá en un gran impulso para los tonaltecos. En el marco de la expoferia ganadera, Velasco Coello premió a los productores más destacados de la zona, Oralia Zamayoa Cruz, Eladio Salada Obando y Carlos Pineda Vásquez, con ganado suizoamericano, ejemplares de alto registro en beneficio de la ganadería de este municipio. TV10 Noticias.